De las cosas que más extrañamos y que se han perdido a lo largo de los años son las consolas portátiles, y si bien existen sistemas como la Switch, la verdad es que ya nunca volveremos a ver consolas como la DS o las protagonistas de este video. Las portátiles de Sony, las hermanas menores de la Playstation, fueron de las consolas más importantes que la industria pudo tener. En su momento, fueron la revolución de los videojuegos de bolsillo, ya que su potencia gráfica, aunado con los exclusivos, nos hacía sentir como estaba avanzando a grandes pasos. Aparte que son consolas tan memorables y recordadas por todos, y como no puede ser de otra forma, hemos decidido conmemorar su corta pero impactante vida con este Iceberg, el cual recopila muchos de los datos, casos, curiosidades y polémicas en las que estuvieron involucrados la PCP, la PC Vita y el Sonic Speed A Play. Sin más dilaciones, les presentamos el Iceberg de las portátiles de Sony. Desaprovechamiento de los UMD Esta portátil de Sony en verdad innovó el mercado en varios sentidos, nos demostraba una buena organización de controles para las portátiles en general y una potencia que no se había visto en ese tiempo. Básicamente, se estaba adelantando a su generación con todas las nuevas cosas que incorporó en su portátil más recordada. Lo más extraño de esta consola y que a su vez era lo más llamativo, eran esos pequeños discos que venían protegidos con un plástico. Esto principalmente se debía para tener una especie de seguridad más alta ante la piratería que estaba sufriendo las consolas de sobremesa, ya que era mucho más fácil que las consolas con un simple chip fueran capaces de leer juegos pirata. Eso también le daba mucha más portabilidad a la consola al hacer sus juegos físicos de esta forma, ya que la mayoría de estas nos tenían acostumbrados a los típicos cartuchos para leer juegos. Los UMD también contaban con una capacidad de almacenamiento más amplia a comparación de los cartuchos como ya habíamos mencionado. Fácilmente superaban a los CD-ROM con una capacidad mínima de 900 megas y una máxima de 1.8 GB. Lo único malo en este formato de juego era que se llenaba muy rápido de polvo y en ocasiones esto hacía que los juegos se rayaran o malograran sin la oportunidad de arreglarlos. En esto ya no podíamos aplicar las clásicas magias para quitar los rayones con plátano o pasta dental. Si se te llegaba a rayar tu UMD era un juego muerto para volver a jugarlo. Pero como dijimos, esto fue una gran innovación en la manera que nos vendían los juegos las empresas encargadas de esto y para ser sincero su potencia, diseño y portabilidad tenían todo para hacer el siguiente gran golpe en la industria de los videojuegos. Con las mejoras tecnológicas que tenemos hoy en día, fácilmente este formato pudo haber evolucionado y muy posiblemente todas las consolas, no solo las portátiles, lo hayan aprovechado. Somos conscientes que mencionar esto es especular mucho, pero ciertamente tenemos que reconocer la potencia de estos pequeños discos, los cuales por parte de Sony con el paso del tiempo se fueron perdiendo en su totalidad. Pero quien sabe, tal vez en un futuro podamos toparnos con este formato mejorado. Pero de momento solo nos queda ver lo que pudo haber sido el potencial perdido de los UMD. Regiones libres Como tal vez la gran mayoría de nosotros sabemos, los juegos se rigen en las distintas regiones que engloban a nuestro mundo. Y de igual forma las consolas también tienen esa especie de bloqueo de región cuando se intenta colocar un juego que no es de su localidad. Pero para aquellos que no están muy familiarizados con el tema, les damos una breve explicación. Esto que he llamado como bloqueo de región sucede cuando adquirimos un juego con región japonesa y lo queremos jugar en una consola con localidad europea o americana. Simplemente el juego en su gran mayoría te saltará una ventana donde te recalcará este problema y que es imposible de que se ejecute en dicha localidad. También existe la posibilidad de que este se ejecute pero con demasiados errores, los cuales hacen imposible el disfrutar del título. Pero ¿a qué viene todo esto? Pues fácil, podemos responder esa pregunta. Algo muy característico de esta portátil de Sony es que las consolas venían con las regiones desbloqueadas. Podrías disfrutar de cualquier título proveniente de cualquier lugar del mundo en tu consola. No tendría esta limitante que muy posiblemente hizo bategar a muchos viajeros continentales. Esta nueva característica fue algo que hizo que muchos jugadores que se la pasaban viajando la adquirieran antes que otras con las cuales competían en el mercado. Y pensándolo bien, al ser una consola portátil, esto debería venir de cajón, ya que están pensadas para ser utilizadas en su gran mayoría en viajes largos y con esto evitar el aburrimiento de las personas. Básicamente el perfecto distractor para esto, y sería algo raro el adquirir un juego en un lugar lejos y que en tu consola no lo puedan ejecutar. Es por eso que mejor se optó en dejar las regiones liberadas y todos puedan disfrutar de esta ventaja. Lo único malo en esto es que al también tener la característica de reproducir películas en formato UMD, estas sí tendrían su bloqueo de región. No podremos disfrutar de una película con región asiática en el continente americano o el europeo. Y ciertamente hay algunas películas orientales de este formato que los más cochinos quisieran ver, pero de eso se hablará más adelante. Pocket Station No, no podemos negarlo. Nosotros también pensábamos que la primer portátil de Sony se trató de la PCP, ya que fue la primera en tener tanta publicidad por parte de los creadores, la aceptación tan buena por el público y siempre fue catalogada como la primera portátil tan bien lograda de esta empresa. Pero lastimosamente estamos equivocados al decir que esta fue la primera portátil con el logo de Sony al salir al mercado, ya que unos cuantos años antes nos pudimos topar con esta Pocket Station, la cual tiene forma de ser más como un Tamagotchi. Evidentemente si hablamos de potencia y jugabilidad, la PSP la deja muy muy atrás en esta carrera, pero hay que ser más considerables debido a la fecha en la que se estrenó la Pocket Station. Sony al ver el mercado de las portátiles, que estaba teniendo gran repercusión gracias a las consolas de este estilo diseñadas por Nintendo, optó por querer un poco de ese pastel y disfrutar de igual manera de las posibles grandes ganancias monetarias que estas pequeñas máquinas de bolsillo generaban día con día. Pero al ver que en el mercado ya existían grandes como la innovadora Game Boy Color de Nintendo, la VMU del Dreamcast y la Neo Geo Pocket, sabía que si quería competir y ganar algo de fama en el mercado, tenía que innovar y dar cosas más allá de la que estas consolas permitían. Gracias a esto podemos decir que la Pocket Station es una consola que en realidad innovó. Sencillamente al fusionar muchas de las ventajas que estas consolas anteriormente mencionadas ya contaban, la capacidad de tener sus propios juegos como la Game Boy Color mostraba de cierta forma una portabilidad algo más cómoda que la Neo Geo ya tenía. Y sobre todo lo que más la caracterizó fue su fuerte competencia con la VMU del Dreamcast, ya que se pensaba ser la competencia directa de esta consola y accesoria como tal. Como algunos sabrán, el VMU funciona como un sistema de almacenamiento extra para ladrincas y una pantalla extra de igual forma para pasar el juego de la pantalla original a esta pequeña máquina. Con todo esto es como a Sony se le ocurrió la mejor forma de utilizar este nuevo periférico y consola, ya que de igual manera la Pocket Station servía como Memory Card para la PlayStation 1 y también agregaba una funcionalidad extra capaz de portar algunos de estos juegos a su manera al ser conectada a la consola. Técnicamente podemos decir que esta primera consola de Sony se encargó de juntar todo lo bueno de las demás en el mercado y entregárnoslo para tener un poco de la fama que estas gozaban y resaltar entre ellas. Pero como lo sabemos esto no pasó y la Pocket Station quedó en el olvido, siendo posiblemente la consola más olvidada de Sony y que hoy te venimos a presentar en este formato. También nos gustaría hacer mención de que no solo se quedaba con los guardados de datos de los juegos de PlayStation 1, pues si completabas algún juego similar en esta mini máquina, podías tener ventajas y accesorios completamente exclusivos dentro del juego para la consola de sobremesa, dando un incentivo mayor a los más fanáticos por completar sus juegos en su mayoría, para poder adquirir la consola portátil. Lastimosamente esto no sucedió y rápidamente pasó sin pena ni gloria en la industria. ¿Por qué murió la PC Vita? Es curioso ver como una consola cuyo nombre literalmente significa vida haya muerto de forma tan rápida y tan espontánea. La Vita fue pensada como la sucesora de aquel gran éxito que representó la PSP, una consola que tenía como filosofía el poder correr juegos de alto desempeño. Esto nos quedó muy en claro con GTA Liberty City, Stories y Good of War. Así que la lógica para este nuevo sistema era poder correr juegos como los de la PlayStation 3 en la palma de nuestras manos, una idea que llamó la atención de muchos pero que al final terminó sepultándola por culpa de los directivos. Pues en su salida la consola vendió bastante bien, llegando a estar a la par con la Nintendo 3DS, pero con el paso de los meses la Vita se quedó atrasada en ventas, pues Sony no lanzó grandes exclusivos para poder solventar el deseo de comprar esa portátil. Su jugada era crear por lo menos tres juegos grandes como Uncharted, Gravity Rush o Call of Duty, que la gente viera el enorme potencial de sistema, se vendiera millones de unidades y una vez que se tenía una base de jugadores, se pudiera dar comienzo al desarrollo de más títulos. Pero como todo el mundo sabe, esto no ocurrió. Casi después de un año de su salida, la PC Vita estaba atascada en los aparadores de las tiendas. Aunque sus juegos eran de una enorme calidad y merecían la pena ser probados, la verdad es que podías contar los juegos con los dedos de la mano. No merecías gastarte tanto dinero para solo disfrutar tres o dos juegos que te llamara la atención. Caso contrario con el de la 3DS, pues había un amplio abanico de juegos para elegir. Estudió como resultado que los directivos de Sony no quisieran invertir más en la Vita y en su lugar enfocaron todos los esfuerzos en la PlayStation 4. Pero muchos aseguran que si el modelo de negocio se hubiera enfocado en sacar un buen catálogo de juegos para el sistema, se le hubiera dado más soporte a los usuarios y hubieran dado mayor facilidad a los desarrolladores independientes, posiblemente la Vita no haya resultado en el fracaso que es hoy en día. 16 millones, una miseria si la comparamos con los 80 de su antecesora. Así que la razón de por qué la PC Vita murió fue por culpa de la misma Sony quien decidió abandonarla, ya que no cumplía con los enormes estándares que se propusieron. Jugar sin batería Lo más tedioso de la mayoría de aparatos portátiles sin duda es el tener que estarlos cargando con frecuencia si es que los utilizamos con regularidad. Esto lo entendemos mejor desde la necesidad del teléfono móvil en nuestras vidas y como sabemos al tener que cargar la batería con frecuencia en estos dispositivos puede ocasionar diversos problemas como sobrecalentamiento, pilas infladas, que se les salga líquido o lo peor de todo que estas exploten. Corremos riesgos realmente notorios que nos puedan dejar sin manos literalmente. Y como si no supieran todos los que poseen la PCP, las baterías de esta portátil es de las peores, dando muchos problemas pero eso se verá más adelante. De momento nos podemos concentrar en la oportunidad que nos brinda el PCP para jugar con la consola mientras esta se encuentra enchufada a la luz. No necesitamos de cargar la pila o que esta esté conectada a la consola. Con esto también podemos evitar malograr las baterías para el uso y dejamos de correr riesgos con estos pequeños explosivos entre comillas. Lo único malo es que al hacer esto se le quita por completo la esencia de ser una consola portátil, pues al tener que tenerla siempre enchufada a la luz le quita por completo la premisa de su jugabilidad y el mercado al que va dirigida. Con todo esto en contra, mucha gente aún hace opta por jugar con su PSP de esta forma, ya que testimonios de esto resulta mejor disfrutarla así sin estar pendiente de cuando va a terminar la pila o se apagará por falta de batería. Así que podemos decir que la mejor alternativa para disfrutar de tu PSP es el no utilizarla de forma portátil y jugar con ella enchufada siempre a la luz. PSP GO Lamentablemente la fama que esta pequeña variante del PSP sufrió no es de las mejores, siendo catalogada como una de las peores, si no tal vez también como la peor consola portátil de la saga de Sony, pues en la época donde la series 3000 del PSP se coronaba como la mejor portátil de esta empresa, se optaría por lanzar una la cual funcionaría más como una especie de tributo y hacerla una versión más ligera en todos los sentidos. Realmente la PSP GO sufrió mucho de esto por ser adelantada su tiempo en primer medida, pues por una de las cosas por la que fue más criticada se debe a la falta del puerto de los UMD como sus consolas predecesoras o la falta de insertar juegos físicos. Ahora con este portátil todo sería de forma digital, cosa que en el tiempo que salió esto no era muy bien aceptado aún y la negativa por adquirir juegos en tiendas virtuales era mucho más de la que hay hoy en día. Desde este punto todo lo que representaba la PSP GO fue mal visto sin importar si esto sería algo innovador al pasar de los años o si por su parte intentaría reinventar de un cierto modo la industria de las portátiles. Claramente esta no es una mala consola en absoluto, sabemos reconocer que evidentemente tanto en potencia, diseño y jugabilidad de muchos títulos, la clásica PSP sale ganando la carrera por mucho, pero es que la PSP GO también tuvo lo suyo, un punto crítico de quienes tuvimos la dicha de tener ambas portátiles. Podemos decir que con ambas te diviertes y pasas el rato sin pensar en cuál es mejor o que si estás jugando en una mala consola, las dos tienen la forma de divertir a su manera y nos otorgan grandes títulos que no nos podemos perder si en verdad queremos disfrutar de la portabilidad y de jugar al mismo tiempo. Como dijimos, lo que acabó esa pequeña de Sony fueron las críticas de los fans enojados por no darnos una consola mejor que el PSP Series 3000, que de por sí ya era difícil la creación de algo así, debido a que con esa pequeña portátil alcanzó lo mejor Sony. Si en verdad quieres ver una manera la PSP GO, tal vez necesites verla como un respiro, un respiro en la industria de las portátiles que se encargó más en la jugabilidad y de disfrutar, que en otorgar potencia y la capacidad de correr cualquier juego, es algo que podemos comparar con Nintendo y que le ha funcionado muy bien. Pero Sony al querer intentar esta fórmula solo ganó el desprecio de sus fans y la mala aceptación de una consola que solo buscaba hacer un respiro y algo más casual en la jugabilidad. PSP y PSP2 Muchos de los juegos que fueron lanzados para la PS2 tuvieron sus ports como tal para la PSP. Y esto podría ser algo cansado, comprar el título dos veces si es que ya lo tenías para la PS2. Es así como a Sony se le ocurrió una forma de retrocompatibilidad la cual funcionó de la mejor manera, pero que lastimosamente no todos conocen, pues la portátil de Sony te daba la opción de copiar el juego de la PS2 a la PSP. Lo único que teníamos que hacer era conectar la consola de sobremesa a la portátil con un cable vía USB y entre todas las opciones buscar una que diga contenido del dispositivo. Después de esto, todos los pasos son muy técnicos y los simplificaremos de la mejor manera para que todos se entiendan. Solo tendremos que seleccionar la opción de copiar contenido y en automático el juego comenzará a copiarse al PSP. Evidentemente esto no funciona con todos los juegos y a algunos la verdad es mejor jugarlos en la consola de sobremesa, pero aún con esto a muchos les causó gran nostalgia al poder jugar sus mejores juegos de PS2 de manera portátil. Fue una incorporación realmente buena y que Sony supo implementar de la mejor forma, pero esto no solo se queda en eso, pues al conectar ambas consolas se abre por completo un abanico de posibilidades, de entre ellas la posibilidad de copiar y guardar partidas, borrar datos e incluso recuperarlos. También cabe recalcar la posibilidad de reproducir multimedia y las modificaciones que se podrían hacer en ambas consolas. Técnicamente esta implementación les dio más vida a ambas consolas, consolas las cuales gozaron y siguen gozando de la mejor de la fama que las portátiles y consolas de sobremesa puedan tener. La Vita es una consola de otakus Este es un meme más que nada, ya que no podemos encasillar a todos los jugadores de un sistema como un estereotipo, bueno, no siempre. El punto es que, como ya habíamos mencionado, Sony no quiso gastar el dinero en el desarrollo de juegos para el sistema, así que fueron las desarrolladoras las que se acercaron a la empresa para poner sus juegos a la plataforma. Y con esto no nos referimos a las grandes desarrolladoras como Electronic Arts o BetSeda, sino a empresas más independientes y pequeñas. De aquí es que salen muchas de esas joyas ocultas que guarda la consola, pero de la misma forma sale la epidemia de novelas visuales. La razón de por qué hay tantas novelas basadas en animes es porque la consola vendió más unidades en Japón, y la demografía de la consola se basa en jóvenes de 17 hasta los 30 años, y no es necesario tener un título de sociología para saber que en su gran mayoría era un público Taku y Jake el que compraba el sistema. Eso llamó la atención de muchas casas animadoras del país, así que decidieron que crearían videojuegos basados en series para el sistema. Eso sí, no se podían dar el lujo de crear un juego muy complejo costoso de desarrollar por el motivo de que no era el sistema más popular, así que optaron por crear novelas visuales, género que es mucho más simple de programar y que no requiere de un enorme estudio de desarrollo. Se estima que de los 697 juegos oficiales lanzados para la consola, por lo menos unos 350 son novelas visuales basadas en animes, y es por eso que la comunidad de videojuegos les llama Otakus a los poseedores de una PC Vita. UMEDE PASAPORT Como ya lo habremos mencionado, el tener que comprar el mismo juego para distintas consolas es algo realmente enfadoso y una pérdida de dinero total. A muchos no les agrada que las empresas les vendan los mismos juegos en distintas consolas, es por eso que muchos optaron por ni siquiera comprarlos, y esto da inicio a que muchos supuestos remakes o ports se queden en las estanterías recaudando polvo por no ser comprados. Así que Sony tuvo la grandiosa idea de crear un sistema entre la PCP y la Vita que le permitiera jugar los juegos con los que ya contabas de estas consolas. El sistema de UMEDE PASAPORT es una característica más la cual hace que se registren tus juegos en un formato UMED en tu cuenta de PlayStation Network, y de esta forma poder descargarlos en la PC Vita. Con esto teniendo el juego para ambas consolas, pero esto no es así de fácil como suena, pues también tendrá un costo extra al utilizar dicha función para transferir los juegos, pero aún así es un precio mucho más bajo de lo que te costaría comprar el juego original. Esto también depende del título que quieras copiar, ya que su precio irá variando al utilizar dicha función. También con esto no puedes empezar a clonar los juegos múltiples veces, ya que se incorpora un sistema de seguridad que marca aquellos UMEDE que ya han sido copiados. Esto para evitar que se utilice el mismo juego en distintas PCP para tenerlo de forma más barata. También cabe decir que esta función es más que exclusiva del mercado japonés debido a la gran fama que tuvo la PC Vita en esas tierras, y en nuestro lado del charco no gozó de tanta, así que no era muy factible el tener esta función en este continente, y aunque se puede utilizar, no es muy conocido que digamos. Multijugador local Esta es otra de esas mecánicas de la consola que pocos conocían, pues si querías jugar de forma local un juego con un amigo que tuviera igual una PCP pero no el mismo título, esto no importaba mucho, ya que existe la posibilidad de jugar en las dos consolas con un solo juego y de forma totalmente legal. No necesitas instalar ningún chip o algo por el estilo para gozar de esta función. Para hacer uso de esta función, lo único que tienes que tener es un muy buen internet y que ambas consolas se encuentren conectadas en la misma red. Gracias a esto, múltiples juegos se pueden disfrutar en modo multijugador o en cooperativo en los modo historia. Es evidente que no todos los juegos tienen esto y solo unos cuantos son los que le dan el aprovechamiento. También cabe decir que no todos los juegos te permiten gozar de estos de manera muy llegada al juego original, ya que su gran mayoría lo único que te descargan son los demos del juego y sus modos, así que como tal no te descarga el juego completo. También cabe resaltar que los datos que se han guardado del juego se borrarán automáticamente al apagar las consolas. No hay manera de salvar los datos cuando se juega de esta forma, ya que en sí es como si se entrara a un modo fiesta y solo sea para pasar el rato. Pero con todo esto es curioso como al desarrollar la PCP se pensó la mayoría de problemas que podrían presentar a la hora de tener el multijugador local, que básicamente se transforma en una especie de híbrido entre juego local y en línea, pero que al final del día funcionó muy bien y fue realmente utilizado para compartir experiencias de juego con amigos. Sensor de movimiento La manera de jugar videojuegos ha cambiado demasiado al pasar de los años. Es evidente que el mercado tiene que estar en constante mejoría para de esta forma lograr atrapar nuevas generaciones y dándoles algo nuevo a las que ya han pasado sus años jugando videojuegos. Miles de ejemplos podemos dar de controles con sensor de movimiento, algunos que lograron darle el blanco y tener el punto casi perfecto de esta nueva innovadora mecánica, y otros que la verdad no tanto y dejaron un poco más al que desear. Pero lo que sabemos es que si una consola puede implementar esta funcionalidad sin tener tanto problema, son las portátiles, debido a que estas son mucho más sencillo al sentir una jugabilidad con movimiento. Conocemos casos de implementación de nuevas funcionalidades de juego que fracasaron en cierta medida, de estas siendo implementadas en las portátiles. Ahí está el caso de la Nintendo 3DS con su nuevo sistema 3D, el cual no era lo que se esperaba y llegaba a marear con el tiempo. Pero Sony con su PSP decidiría implementar una nueva función que recordaría la jugabilidad de algunos títulos de celulares, más en concreto a todos aquellos de carreras que la conducción se controlaba con la movilidad del celular. Para poder activar el sensor de movimiento en tu PSP tendrías que contar con un nuevo periférico llamado TildeFX, el cual se conectaría en la parte inferior de la consola, para después instalarte un software, el cual tendrías que calibrar el movimiento a tu gusto. Este pequeño artefacto cabe recalcar que es funcional en cualquier PSP desde la serie 1000 hasta la 3000, evidentemente exceptuando el PSP GO. También es necesario mencionar que solo fueron un corto catalogado de juego los que le daban vida al sensor de movimiento, ya que en realidad los desarrolladores de juego ponen mucho a la suerte al crear títulos especiales para algún periférico, ya que en esto también dependerá de cuánta gente adquiera el artefacto y si también quiera adquirir el juego en cuestión. Evidentemente los títulos que más explotaron esta nueva función eran todos aquellos de conducción, pero también no descartamos la posibilidad de que existieran buenos juegos con mecánicas distintas que aprovecharan al máximo el sensor de movimiento. Sony no volverá a sacar otra portátil. Una noticia bastante triste, pues en 2019 la empresa anunciaría que descontinuaría la producción de PC Vita, siendo que las últimas unidades en circulación serían el stock estancado en las tiendas. En un inicio se pensaba que la noticia era solo para dar cierra a la tropezada vida de la PC Vita, pero la verdad es que no solo anunciaban esto, también para anunciar que ya no volverían a sacar otra portátil. Esto dejó a muchos usuarios con un sentimiento de excepción, ya que las portátiles de Sony contaban con una enorme calidad y era una alternativa para aquellos que no les atraían los títulos de Nintendo. Aparte de que eso significaría que la empresa les daría la espalda a todos los jugadores que decidieron confiar y compraron una consola. La razón de por qué Sony tomó esta decisión es sencilla, el rendimiento de la consola fue bastante mediocre a comparación de los números que manejaba la empresa. Pero no solo es eso, dijeron que con el creciente mercado móvil de sus juegos, las consolas portátiles se verían desbancadas y ya no había espacio para estos sistemas, así que mejor decidieron designar más recursos a su división de consolas de sobremesa. Y lo poco que quedaba del personal que trabajaba en la división de portátiles fue trasladada a la de teléfonos móviles, dando por cerrado un ciclo que duró muy poco. Todos pensaban que Sony tenía la razón al no desarrollar más portátiles, pues con un teléfono ya no habría la necesidad de cargar otro aparato para jugar. Eso hasta que apareció Nintendo con su Switch, dándole un giro de tuerca a la fórmula de las portátiles. Potencia y ergonomía fueron los puntos que diferenciaron a esta consola y demostraron lo contrario. Con esta nueva era de portátiles, es difícil saber si Sony se animaría a sacar otra consola. Hasta la fecha no existen indicios de esto. Remote Play Ya vimos cómo era posible el conectar tu PlayStation 2 a la PSP para poder cargar, guardar y ganar cosas en las partidas de tus títulos favoritos, que incluso algunos juegos eran capaces de copiarse por completo de la consola de sobremesa hacia la PSP. También existe una función la cual te permite jugar tus juegos de PS3 en esta pequeña máquina. Aunque no lo pareciera, podías jugar grandes juegos como los Good of War e incluso la versión de GTA V en esta portátil. Y no, no estamos engañándote, en realidad esto era posible. Evidentemente no podemos decir que la PSP tenía la potencia suficiente para correr dichos juegos como tal. Esta solo servía como pantalla y control cuando se conectaban dichas consolas, así que técnicamente no es que el juego se estuviera ejecutando en la portátil. En este caso lo único que teníamos que hacer es seguir unos cuantos pasos que se nos irán marcando en ambos dispositivos hasta lograr tener la conexión completa. Ciertamente esto era una función la cual te podía salvar si es que tú querías seguir jugando y ya casi era la hora de la novela de tu mamá. Esta función también no fue algo que diera mucho de qué hablar, debido a que no todos se habían el conocimiento del emparejamiento. Incluso era un poco difícil lograr esto, debido a que si no eres de aquellos dichosos adinerados, no sería muy fácil contar con ambas consolas. Pero si tú tuviste o tienes la dicha de tener ambos dispositivos, ahora puedes ver que es posible jugar todos tus juegos de PS3 en la PSP y ya tienes algún nuevo incentivo para desempolvar tus viejas consolas y probar una mecánica más que guardaban estas. De igual forma, también es necesario hacer la mención de que con la consola portátil siguiente de Sony se puede hacer algo similar por no decir lo mismo. Pero ahora no solo con la PS3, sino que el salto de generación sería tal que ahora podrías jugar con los títulos de la PS4 en tu PC Vita. El procedimiento para lograr esto es casi igual que el anterior, evidentemente teniendo pequeños cambios por el diseño de ambas consolas, pero en general todo sería lo mismo si no fuera por la inconformidad de muchos jugadores con esto. Y no nos malentiendan, inconformidad no por mal juego o algo por el estilo, en realidad esta función es una de las mejores. Pero algo con lo que aflaqueó mucho fue con la jugabilidad y la adaptación de controles, debido a que el reparto de esto no fue la mejor forma, provocando que fuera muy incómodo llegar a probar algunos títulos convirtiéndolos incluso en algo injugable. Ahora conocemos que tanto la PSP y la PS Vita pueden compartir vida con las consolas de sobremesa de su generación, un punto en la retrocompatibilidad que solo Sony ha incursionado y le ha funcionado bien de cierta medida. Películas para adultos La vida de los UMD, como ya habremos visto, era algo tan innovador que la mayoría de producto audiovisual quiso experimentar. No solo tendremos los juegos que caracterizan al PSP, sino que también existe la posibilidad de ver tus películas en este formato de disco. Salieron demasiadas cintas cinematográficas icónicas de la industria, como podemos rescatar las de Resident Evil, pero como sabemos el mercado oriental, en ocasiones suele ser muy raro en cuestión de lanzar tanto juegos como películas. Vaya que cualquier medio de entretenimiento en ocasiones puede resultar raro proveniente de este continente, y es normal debido al choque de cultura que podemos llegar a tener por no estar familiarizados con sus tradiciones ni nada por el estilo. Pero aún así sigue resultando muy raro el hecho de que en este país se grabaron unas cuantas películas del cine para adultos, y se decidió lanzar para una consola portátil que principalmente va dirigida para menores y jóvenes adultos. Resultaba completamente extraño el poder toparte con una extraña carátula en una caja para la PSP, donde era mostrado como es que le empujaban los frijoles a una asiática, pero quien sabe, de repente a este fetiche le gustaba la mayoría. Aún así con todo esto dicho, podemos resaltar lo incómodo que podría llegar a ser ir con tus padres a comprar juegos para la consola, y toparte con estas cosas en la estantería de películas. Evidentemente ese tipo de cosas se encuentran en su mayoría en el mercado asiático, y no era tan sencillo el encontrarlos en este lado del charco, pero seamos honestos, siempre encontramos la mejor manera de obtener este tipo de cosas, ya sea de manera legal o burlándonos de las leyes de importación. Técnicamente podemos disfrutar de un gran catálogo de cine para adultos en nuestra pequeña portátil de Sony. Memory Stick Pro Uno de los más grandes inconvenientes al que se tenía que enfrentar los usuarios de una consola de Sony, y era el tipo de formato con el que trabajaba, no nos referimos a los UMD, sino a la memoria enfocada a salvar las partidas. Como muchos han de saber, Sony es bastante popular por lo nefasto de su modelo en cuanto a almacenamiento, ya que recordemos, y no solo se dedica a fabricar consolas, también hacen cámaras fotográficas o teléfonos, y en muchas ocasiones estos aparatos solo manejan un tipo de memoria que solo la misma Sony fabrica y por lo tanto es mucho más cara, siendo el Memory Stick Pro el más recordado, pues todo el que tuvo una PSP en su momento intentó meterle una SD para ampliar su almacenamiento y se dio cuenta que era otro tipo de memoria. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Al enterarnos que nos cobraba cerca de 800 pesos por solo 4 GB de memoria, eso en su momento, aunque es cierto que no era tan cara ya que este formato también era utilizado en muchas cámaras de la marca, pero aún así era un abuso para el consumidor, y es por eso que muchos optamos por comprar un adaptador e insertarle una micro SD. Pero esto no es nada a comparación de lo que pasó con la PC Vita, ya que para esta consola se creó un formato exclusivo, el llamado SD2 Vita. Si bien era posible jugar a muchos títulos de la consola sin la necesidad de ese editamiento, la verdad es que los juegos que merecía la pena necesitaban por lo menos 10 MB para salvar la partida, haciendo casi obligatorio el comprarla para jugar. Pero no solo era esto, ya que en el caso de Memory Stick Pro había varias opciones pirata que abarataban mucho los costes, pues como dijimos, esta memoria no solo era exclusiva para la PCP, pero en cambio la Vita no funcionaba si no era con la memoria original, la que tenía grabados PC Vita en la misma. La verdad por el paso de los años y porque no se llegó a vender muy bien, desconocemos los precios de las memorias más comunes, pero en Amazon te puedes topar con estas memorias de 64 GB por 7200 pesos mexicanos. ¡Un verdadero lujo fifí! Baterías explosivas Esto fue un revuelo que se vivió en Japón y Twitter, como no podía ser mejor, fue el detonante de que estos casos se fueran expandiendo con gran rapidez alrededor del mundo, pues cuando esto se empezó a ser sonado, muchos usuarios hicieron tendencia a la red social, como es que sus viejas consolas y más específico sus baterías, comenzaban a tener variados efectos secundarios, como lo pueden ser el que ya no cargaban, se rompiera la cubierta de esta o lo que dio más de que hablar, la explosión de diversas baterías en la consola. Para que esto pudiera pasar, diversos factores son necesarios, como tal una mal vida de uso, golpes, sobrecalentamientos y carga excesiva. Estas cosas pueden hacer que tu pila se infle y con el poco tiempo le suceda lo inevitable, pero lo que resultaba más raro era el hecho de que ninguna o en su gran mayoría de las explosiones surgió por estos factores. Existe otro pequeño problema al cual es imposible de evitar, y eso es el paso del tiempo. Te explicamos en la salida de la PCP allá por el año 2004. Los materiales con los que estaba fabricada esta consola eran algo sencillos y por decirlo de algún modo, baratos. Es así como al pasar los años vimos notables mejorías y con esto y sus distintivas versiones. Pero nuevamente, como dijimos, las primeras consolas contaban con un acabado de materiales bastante genérico. Esto también contaba con la batería, la cual al ser de este tipo, con el pasar de los años provocaría un desgaste muy notorio y la pérdida completa de la vida útil. Es el caso que estamos presenciando, miles de baterías de PCP fueron explotando al pasar de los años, y esto gracias a la mala selección de materiales para elaborar dicha consola. Así que va siendo hora que revises tu portátil, si es que ya tienes bastantes años contigo y es de las primeras en ser lanzadas al mercado. Así tal vez podemos evitar que explote. Técnicamente con esto Sony nos estaba vendiendo una bomba de tiempo en la consola, la cual tuvo su fuerte repercusión al pasar de los años. Asterix War for Enix Fiesta Ahora es turno de hablar de uno de los juegos más exclusivos de la PC Vita, pues aunque seas o no fan del anime, debemos reconocer que los juegos ambientados en esto pueden llegar a recabar una fama como ninguna. Y la aceptación por los mayores fans será siempre buena sin importar que el juego en realidad sea malo. Eso es hablar por el fanatismo, pero aún con esto podemos ver cómo este juego inspiraba en el anime del mismo nombre. Incluso los que más aman la obra aceptan que era un juego malo, el cual evidentemente es jugable, pero puede llegar a ser cansado a la larga y su jugabilidad muy tediosa. Pero no estamos aquí para hablar de la jugabilidad, su historia o qué número calza. Lo que más queremos recalcar en este puesto es la exclusividad con la que el título cuenta, teniendo la única traducción al inglés y siendo vendido solamente en unas cuantas regiones. También cabe recalcar que este fue dado de baja a la tienda virtual en el año 2019, teniendo ahora la única manera de conseguirlo de forma ilegal. El potencial del Xperia Play Si bien este sistema no se trata de una consola en sí, no podemos evitar mencionarla, ya que Sonic hizo combinar el mundo de los videojuegos con los celulares inteligentes, en lo que podríamos decir que era un momento muy temprano de la historia. El resultado fue este híbrido de teléfono entre un PSP Go y un Xperia. Fue lanzado en 2011 como un teléfono de gama alta enfocado a un público gamer. En su momento costaba alrededor de los 8 mil pesos y era un teléfono bastante capaz y sobrado en cuanto a potencia, pero es curioso ya que 10 años después se ha quedado prácticamente inútil, tanto en función como un teléfono como de plataforma de juegos. Aún así eso no significa que no se pueda utilizar para ciertas funciones. El canal de Tuberbe Hunner nos demostró el potencial que tiene este sistema en la actualidad y cómo puede competir con algunas de las consolas chinas tipo clon que se han estado popularizando los últimos años, siendo la emulación el fuerte de los mismos. Resulta que tras cambiar ciertos parámetros y jugar un poco con las versiones de Android que puedes apartar el sistema, se puede llegar a una versión bastante estable y de igual forma se le puede instalar un programa para hacerle overclock a la CPU y generar un mayor rendimiento. Con estos pasos hechos, el Xperia Play es capaz de emular de una manera fluida los sistemas de 16 bits para abajo, ya sea la Super Nintendo, la Genesis, la NES o la Master System. De igual forma la Game Boy y sus sucesoras se corren sin ningún problema. Lo curioso está en que el celular es capaz de emular muchos juegos de la primera PlayStation, gracias a que la serie del teléfono tenía incorporado un emulador hecho por la misma Sony. También es posible correr algunos juegos ligeros de la misma PSP, e incluso llega a emular la misma Nintendo DS, algo que ni la PSP puede hacer. Sin duda es un sistema bastante extraño, de primera instancia parece ser bastante anticuado y hasta inútil si lo ponemos al lado de un teléfono moderno, pero con el suficiente conocimiento y los recursos se puede tener un sistema único. Los mejores ports Distintos ports raros y grandiosos ya hemos visto en este canal dedicados a otras consolas y títulos en general. Y ahora es turno de presentar a aquellos ports mejor hechos para la PS Vita y como no, estamos hablando de todos aquellos juegos del universo 3D de la saga GTA. No estamos mintiendo al absoluto, como todos sabemos los GTA lanzados para las portátiles usualmente son los Stories, pero ahora un grupo de gente se encargó de portear de la mejor manera estos tres títulos del universo 3D, empezando con GTA 3, pasando por Vice City y culminando en GTA San Andrés. La versión utilizada para ser porteada fue nada más ni nada menos que la lanzadas para celular, ya que son las más fieles al juego original y las que mejor optimizadas de cierta forma están. Todo esto para que puedan ser bien ejecutados en los dispositivos móviles. Es por esto que se escoge dicha versión para ser porteada y no correr con ningún inconveniente a la hora de jugar. Evidentemente, para poder hacer esto está más que obvio que necesitamos nuestra PS Vita chipeada, pero el sistema de instalación de los juegos es relativamente sencillo y que cualquiera lo puede hacer. Fácilmente rescatamos que los juegos son los originales completamente. No tienen ninguna limitante extra y es posible jugarlos hasta el final. También cabe decir que los controles fueron demasiado bien logrados a la hora de adaptar. Esto es más probable a los juegos de GTA Stories que ya existen en las consolas. Puertos sin utilizar. Esta PS Vita tiene muchas curiosidades que la rodean y rodearon en su vida útil, pero también cabe recalcar que algunos de estos y que a pesar del paso de los años siguen sin ser resueltos, como lo pueden ser el puerto de los supuestos accesorios que se encuentran en la parte superior de la consola. Este puerto dio mucho de qué hablar en sus años e incluso hasta el día de hoy se sigue en debate de su supuesta función y para qué estaba pensado. Principalmente ese se creía para hacer una conexión directa en formato HDMI con los televisores, para poder jugar en tu consola y ver el juego en la TV. Pero este rumor fue completamente olvidado cuando un encargado en realizar modificaciones de consola, el cual estaba trabajando en hacer esto mismo mencionado anteriormente, afirmó que este puerto no puede transmitir señal de forma directa, tachándolo como un USBJ solamente. Es entonces cuando la teoría hace fuertes rumores sobre que este sería un puerto único y exclusivamente para todos aquellos periféricos lanzados para el Vita, y el primero en salir a relucir fue la de una cámara, pues en el PCP tenemos este periférico y sería algo normal el tenerlo de igual forma en la Vita. También fueron saliendo diversos accesorios extra creados por los fans para que supuestamente dar una funcionalidad a este puerto que nadie sabe para qué sirve, o por qué se decidió implementar en un principio, cosas como un cable que conectara la portátil con la PS3, una ampliación de la batería para poder jugar por más horas o una conexión de audio externa, eran las que más sonaban al mencionar la funcionalidad del supuesto puerto misterioso, y cabe mencionar que este fue removido en la versión Slim de la portátil, dejándolo ver aún más como algo inservible en la consola. ¿Por qué fracasó la Xperia Play? Parece que Sony siempre tuvo la mala suerte con el tema de las portátiles, ya que si lo ponemos en cuestión de unidades vendidas, veremos que el único sistema que resalta en esto es la PCP, y en el caso de Xperia Play no es la excepción, como mencionamos hace rato este sistema introdujo el modelo de juntar las consolas portátiles y los celulares, esto de una manera muy apresurada, ya que apenas en nuestros tiempos estamos viendo cómo es que se comienzan a popularizar periféricos que nos ayudan a jugar de forma más precisa, pero Sony tenía la intención de revolucionar la industria dándoles un producto tan bueno que no nos quedaría otra que seguir esta tendencia, pero por lástima esto no fue así, simplemente el momento no fue el indicado para lanzar este teléfono, no había mucho mercado para el mismo y su precio solo orientaba al público general, así que simplemente murió, pero se sigue recordando en la actualidad por lo curioso de su concepto. PSTV Estamos nuevamente ante un periférico que como tal pasó al olvido rápidamente, pues este fue muy opacado por la competencia que existía en ese tiempo, y lo peor de todo es que quien acabó con esto no fue otra consola de videojuegos o similar, sino aquellos pequeños aparatos que al conectarlos a tu televisión te dotan de los mejores servicios multimedia, y todo esto de la plataforma de streaming, debido a que el tipo de dispositivos eran los que más se buscaban en ese tiempo, y todo porque las consolas también comenzaban a ampliar esta función dentro de ellas, dejando a Playstation TV como la peor en todos los sentidos, por su falta de material, evidentemente para poder gozar de eso era necesario que contaras con una PC Vita, para conectarlo ya sea vía cable de Ethernet o de Wi-Fi, con eso te brindaba la oportunidad de poder jugar también tus juegos de la consola, cabe decir que no todos estaban adaptados por los problemas que le podían presentar a los desargadores el adaptar los controles de la pantalla táctil, de igual forma en esto no jugarías con tu PC Vita, tendrías la opción de jugar con los controles tanto de Playstation 3 y de Playstation 4, ambos modelos de mando son compatibles y esto fue pensado para dar de cierta manera más popularidad y accesibilidad al producto, también es rescatable que se pensó dar algunos títulos exclusivos, pero que lamentablemente no fueron muy bien aceptados por la crítica, y en automático se les fueron tachando de juegos malos, de esto en poco más es rescatable el PC TV, solo se puede catalogar como otro bache en la carrera de Sony al querer innovar en la jugabilidad y las consolas. Un error ha ocurrido. Un completo dolor de cabeza para todos aquellos que disfrutaban de su PC Vita y de repente le saltaba esto en la pantalla, uno de esos errores más molestos que la industria en general va a llegar a tener, porque independientemente de que esto ocurría, por haber modificado la consola y alterado sus archivos, posiblemente para piratearla, en ocasiones podía ocurrir aunque tu PC Vita estuviera libre de chif y modificaciones, se cataloga como un tonto error aleatorio que podía interrumpir tus partidas, actualizaciones y cosas importantes que estuvieras haciendo en tu consola. Técnicamente la consola se apagaba porque quería y no por algo en concreto, es por eso mismo que muchas personas trataban de indagar más en este tema y tratar de encontrar el motivo del error y su solución, pero evidentemente esto no es algo fácil entre tanto código y todavía sumándole su aleatoriedad, como dijimos anteriormente, era como encontrar una aguja en un pajar, lo más icónico de este caso es que muchas veces el error dejaba de aparecer cuando la consola se pirateaba y se instalaba un software externo, dejando ver esto como posiblemente un sistema de seguridad corrupto y poco funcional, con el que Sony mostró uno de sus más grandes errores al elaborar una portátil, dicha portátil con un error tan característico. Xperia Play 2 Si bien Sony nunca se proclamó ante la posibilidad de sacar una reedición más moderna de este teléfono, pues no le fue muy bien en ventas, la verdad es que esto no evitó que eminentemente las oficinas de la compañía se trabajaran un modelo mejorado, que serviría como sucesor. Nosotros como público nunca nos enteramos de esto hasta el 2020, pues un usuario llamado Jerry Jim publicó un particular artículo en una página de compra y venta de origen chino, no se sabe cómo es que esta persona logró conseguir este teléfono, si se trataba de un ex empleado o de algún diseñador que trabajó con la empresa en su tiempo, lo que si se sabe por los acabados y la forma en que está hecho el teléfono, es que es auténtico, la mayor diferencia entre el anterior modelo y su tamaño, pues aquí se utilizó una plataforma más grande y mayor resolución para darle más vida a este teléfono, conservaba los mismos botones y los paneles táctiles, solo que con algunos retoques y de igual forma se le añadió dos botones extra, uno para llevarnos a la tienda de aplicaciones y el otro que solo tiene un grabado que dice 3D. Se desconoce por completo que función tenía, pero algunos dicen que pudo ser algo parecido con lo que intentaron con la tecnología 3D de la Playstation 3 y los televisores Sony. El teléfono nunca se vendió en la página ya que se puso ahí con fines de exhibición, el caso se hizo popular en nuestro continente gracias a Reddit, y hasta la fecha solo se conoce la existencia de esta única pieza, una verdadera joya del gaming móvil y que tiene un valor incalculable para tratarse de algo que nunca debió salir a la luz pública. Adiciones PC Vita Posiblemente esta es una de las portátiles con más aditamientos bien logrados, pues anteriormente muchas de las cosas que esta consola tiene ya se habían visto la de la competencia, pero lo más rescatable de esta eran sus dos sensores táctiles, ubicados en la parte frontal y trasera de la consola, con esto brindándonos una nueva jugabilidad de muchos otros títulos y posiblemente alargando un poco más la vida útil de dicha consola, de igual forma cabe mencionar que contaría con dos cámaras colocadas nuevamente de manera frontal y trasera. La calidad de dichas cámaras era buena para la época, dejando a muchas personas utilizarlas como webcams y aprovechando al máximo los juegos que explotaban este tipo de aditamientos. También es rescatable decir que fue la única portátil de Sony en contar con las cámaras ya integradas, no necesitabas de comprar el periférico de la cámara como ya lo habíamos visto con la PCP, pero lo que más dio de qué hablar en estos aditamientos fue su ranura para insertar un Shift 3G que nos permitió utilizar la consola con datos móviles como internet, librándonos de las malas señales de internet que podíamos llegar a tener en nuestro hogar o el sitio donde nos encontráramos jugando. No lo sabemos, pero gracias a todas estas cosas, Sony trataba de volver a sus inicios y querer presentarnos un nuevo celular entre comillas, cosa que como ya hemos visto en un documental completo en este canal, no funcionó del todo bien. Vitamin Como ya lo hemos visto con la mayoría de las consolas existentes, sin incluir las de sobremesa o portátiles, en su mayoría de vida sí o sí existirá gente que las intente hackear y en su mayoría de casos lo logre. Esto en un principio para poder mostrarnos mucho del código fuente de la consola, jugar con él, meter distintas novedades tanto en temas y multimedia. Pero usualmente esto pensado para poder jugar juegos de forma pirata, instalar tus títulos en una memoria y poder correrlos. Evidentemente y en su historia, esto lo iba a tener al pasar del tiempo la consola, pero ¿por qué mencionamos algo que cualquiera podría tener? Pues es un tanto rebuscado y complejo de explicar, pero esto se convierte en un puesto debido a que este software para piratear la consola se filtró por uno de los desarrolladores de dicho chip, el cual gracias a esto recibió una crítica muy fuerte en redes porque esta versión del chip que se filtró, a pesar de ser más vieja que la que se encontraba trabajando en ese tiempo, resultaba ser mejor liberando más funciones de juego y siendo más sencillo de sobrellevar. Gracias a esto es que se empezó a esparcir rápidamente por internet y no dejaron oportunidad en nada para que se pudiera borrar. Evidentemente las críticas llegaron hacia los creadores del chip, los cuales como mencionamos se encontraban trabajando en otra versión más reciente, la cual en un principio y gracias a esto la estaban dando por perdida y no la continuarían, pero nuevamente internet hizo todo un movimiento para que de igual forma saliera a la luz dicho nuevo chip. Minecraft P Esta es una curiosidad bastante conocida por los jugadores de Minecraft, en especial de la versión móvil, pues se sabe que la versión Pocket Edition de Minecraft iba a ser un exclusivo para la Xperia Play, pues Notch el desarrollador pensó que su juego no se podría disfrutar de la manera correcta al intentar pasar de los mandos analógicos a los digitales en una pantalla, así que cuando vio este dispositivo de Sony no dudó en crear la versión de bolsillo de forma exclusiva para este, pero la historia dio un giro indesperado cuando el dispositivo de Sony simplemente no es pegada, obligando a la desarrolladora Moyan a adaptar el juego para todos los dispositivos Android. Es curioso ver como casi nos perdemos de una de las versiones más populares de Minecraft tan solo por el fracaso de este dispositivo, de igual forma hay algunas diferencias entre la versión que salió para todos los dispositivos Android y la del Xperia Play, pues esta última goza dio mayor rendimiento en cuanto a FPS, pues todo el código base se creó pensando en que se correría en este modelo, de igual forma al detectar que se está jugando en una Xperia, el juego quita en automático todos los botones digitales en la pantalla. Así es como llegamos al final de este Iceberg que recuenta algunos de los casos y curiosidades más importantes de las portátiles de Sony, cuéntanos, ¿llegaste a tener alguna de estas consolas? ¿O conoces algún secreto más? Hazlo saber acá abajo en la caja de comentarios, sin nada más que decir, el equipo de Country X se despide y esperamos verte de vuelta en un próximo video. Para no decir, si es posible, debamos alegro de todo lo que está pasando. Y aquí detienen Plaza de la Perca, hasta 1990 de laibeaster, ¡sabtrita! ¡Aprisandoาร�, a 3.8, 6.6, 6.7, 7.9, 7.8, 7.0, 6.7, 9.6, 7.9, 7.9, 9.0, 7.9, 9.0, 9.0, 9.0. ¡O �ցtbaar! ¡Nos alivo 1! Cuando ami es un mini latte, muy OFTUNka, 6.8, 9 todos los Sal loveh Thanos, sólo seuksmarizando. ¡Gracias!